Lleva las palmas, venza al Betis, pues tiene mejor golaveraje que sus rivales. El Murcia jugaba hoy como todos los equipos implicados en descenso y promoción, con auténticos problemas de mentalidad. Lo mejor que le podía ocurrir, sin duda, era ganar, pero temía dejar huecos al Zaragoza. La alternativa era jugar a empatar, pero a menudo ocurre que en esos casos se acaba perdiendo. Así que los murcianistas dieron la sensación de no tener muy claro cuál era su cometido. Por otro lado, el partido se disputaba también y sobre todo en las palmas, lo que no hacía más que complicar el asunto. Pese a tal confusión, en el minuto 11, Ibeas iba a sacar un córner forzado por Cedrún y Manolo, posiblemente en su último partido con el Murcia, ponía la cabeza y marcaba. El estupendo lío que tenían en la mente parecía deshacerse con este gol, pero nada más alejado de la realidad. En ese momento el Murcia se quedaba en primera. Sin embargo, cuatro minutos después, Pardeza acababa con las protestas del público ante el juego zaragocista, con un bonito gol que empezaba a complicarle la vida al conjunto murciano. Sobre todo, teniendo en cuenta que unos instantes después, el Betis conseguía su primer tanto en las palmas. Ahora, la promoción estaba más cerca. El Murcia tenía que marcar como fuera y Manolo lo hizo con las manos, después de que Ibeas pusiera a prueba sus piernas por la banda derecha. En el minuto 28, el propio Manolo va a enviar un perfecto balón, como verán, que el árbitro señala fuera de juego. Podrán comprobar en la repetición que Mejías, en el momento del pase, está por detrás tanto de Fraile como de Reinhardt. Ese es el momento. El gol, en cualquier caso, fue de mucha calidad. Pardeza tuvo otra vez en sus botas la ocasión de marcar, cuando regatea a Amador, pero Costa despeja junto al poste. También Reinhardt, que empezó de libero y acabó en el centro del campo, contó con su oportunidad en el córner que saca Rubén Sosa. El juego se aceleró con el comienzo de la segunda parte. El mismo Reinhardt inauguró la exposición de ocasiones con un duro disparo que terrebotar en la defensa detiene a Amador. Tan rápido pretendían jugar unos y otros, que el balón se volvía loco de pie en pie, como podremos ver en esta jugada. Cuando un equipo conseguía el balón, se empeñaba en perderlo al instante. Y así, quien más perjudicado salía era el Murcia, que no acababa de delimitar los modos por los cuales iba a llegar a la portería. Por fin, Mejías ve dónde está el marco y fuerza una falta peligrosa. Este lanzamiento fue la última oportunidad del Murcia y Beas envía el balón a las manos de Cedrún. Poco después, llegaban los dos minutos de purgatorio para el Murcia. En el minuto 40, el Betis marcaba su segundo gol en las palmas. Y en el 41, Rubén Sosa dejaba constancia de su calidad y establecía el 2-1 poniendo el balón en el palo derecho de Amador. No se pierdan la repetición, porque el gol es precioso. Los murcianistas no tenían nada más que hacer, salvo intentar tener las cosas más claras antes de los partidos.